El cuarto tema, que es un tema para nosotros muy especial, un tema que nos transportará ¡Bienvenido al cielo! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, gente! ¿Qué pasa, Tami? ¿Cómo estás? Te has revolucionado. ¡Oh, yeah! Un aplauso para Bea, que ha encontrado en la funda de su cámara. Esa Bea, cómo mola. Bueno, agradecer a los de Tántrica, que han hecho un bolo de puta madre. Y bueno, seguimos. De la parte que no maneja el show. ¡Sus, sus, 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 sus! ¡Sus, sus, sus! ¡Y se va a mano! ¡Sus, sus! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Si era que tuvo el miedo que siento Si va a curar algo de mi sudor Dime tanto, ser culpable de algo Que no refiere ni un simple juror Pero aunque no se le he perdido nunca Y en el mundial no estuve canta, canta Con todo estaba en el río y jamás He vendido con tu bola cada vez Que pueda resistir al lado de tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!